La doctora Palmina Alde, juez número 2, el señor Jesús de Arcaño, y juez número 3, el señor Luis Lujo de Madrid. El árbitro para este combate es el señor José García, el inspector de asalto para este combate es el señor Gabriel Aponte. Estamos a la parte de la supervisión médica del doctor Daniel Pimentel, el técnico y el cronometrista para este combate es el señor Alberto García. Y estamos a la parte de la supervisión general del inigualable Rodrigo Alberto García, ahora Pimentelán, a 6 rounds. Presentamos en la esquina azul, revisión peso de 54 kilos con 200 gramos, capital del distrito capital Jesús. Y su oponente, el Espina Roja, registró un peso en la báscula de 53 kilos con 600 gramos, el local del estado Paraguay. Orgullo del 23 de enero, Antonio El Tierra. ¡El ámbito, el señor Gabriel Aponte. Amélica, el señor Gabriel Aponte. El señor Gabriel Aponte. El centro de la Argentina de Buenos Aires Se siente lo que él está pasando Todos los jóvenes a los que participan Se han borrado un hombre Se han borrado un hombre Se le hicieron Y se le hicieron Y se le hicieron Mal Más por el que no se hicieron A todos los grandes Se han borrado un hombre Y se han borrado un hombre Las mujeres Se han borrado un hombre Y el tipo de trabajo Tu escenas No ten suerte Y llegarás en un hombre Se acuerda Se acuerda ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Por favor, les va a dar la decisión en la técnica. La campeona importante es el campeón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso! Ahora estaremos en el resultado de este combate, el ganador en el 2 minutos, con un segundo de ETC Asalto, por notar técnico, Alex Villarroa, el orgullo del 23 de enero, Antonio El Diablo Gracias por ver el video